Hola que tal, bienvenidos un domingo más a Marlea Makeup Hoy vamos con otra tanda de productos terminados y en esta ocasión vamos a ver algunos de cosmética, de maquillaje, de cabello y también del baño, de la zona de ducha Ya sabéis que los de cuerpo, tipo cremas, todo este tipo de cosas me cuesta bastante utilizar ya no gastar sino utilizar, pero bueno estamos en ello Espero que os guste y vamos allá Vamos a empezar con un producto que utilizo para desmaquillarme en este caso Sabéis que sigo la doble limpieza y he terminado el Cleansing Oil de la línea Seca Purifying de Sensai Este producto lo utilizo como primer paso, es un aceite y bueno pues como tal yo lo que hago es aplico un poquito la palma de la mano, lo masajeo y directamente sobre piel seca y con el maquillaje aplicado obviamente pues voy realizando un masajito para que se desintegre todo Después lo retiro con una muselina humedecida, es como mejor me va De todas maneras tenéis varios vídeos en el canal sobre mi rutina de desmaquillado, post en el blog y un poquito de todo Y que deciros de este producto, que me ha encantado, me ha durado la vida entera literalmente Y esto os lo comento porque hace como un año y medio, dos años o algo así, le cambiaron el packaging y le incluyeron algún ingrediente más Y bueno yo tengo el formato antiguo, pero bueno que me gusta muchísimo Deshace muy bien el maquillaje, lo retira muy bien, no deja para nada sensación pegajosa en la piel cuando lo retiramos Y es una auténtica maravilla ¿Cuál es mi duda aquí? ¿Repetiré con él? ¿No repetiré con él? Su precio es bastante elevado, son unos 45-50 euros dependiendo de donde lo compremos Pero bueno, creo que también en los productos sobre todo de limpieza hay que invertir bastante Están un poco infravalorados en ese sentido Porque para mi la limpieza es como el paso más importante, imprescindible de la rutina facial Había pensado sustituirlo por el de MAC, porque aunque no lo creáis, no lo he utilizado nunca Está el de Mahardi, pero también vale una riñonada Y tengo por ahí en la wishlist el Take the Day of the Clinique Porque tiene muchísimas reseñas y como me gustó tanto el bálsamo de Biotherm Que aún me queda un poquito, pues los productos de ese estilo me están gustando mucho últimamente No sé por cuál me decidiré, de todas maneras tengo el de Biotherm como os he comentado Tengo alguno de las, tengo el Pre Cleanse de Thermalógica Con lo cual va a haber una época de no comprar ningún producto en alreite Porque sinceramente no me hace falta Y bueno, cuando lo compre, pues seréis las primeras en saberlo He terminado también una crema de noche En este caso es una mini talla de la Multi Active Nuit de Clarins Es una mini talla que me venía en un set Que bueno, fui a un evento de Perfumerías Laguna Y me dieron pues un necesercito súper chulo con alguna mini talla Y me ha gustado mucho también Indica que es un poco para revitalizar, para las finas líneas de expresión En ese sentido, pues bueno, tampoco tengo tantas Y tampoco he notado una gran mejoría en ese aspecto Pero me ha dejado la piel muy bien Tampoco me la he notado muy pegajosa por la mañana Que hay algunas que son así un poquito más untuosas Y me levanto pues con el rostro más oleoso de lo normal Y bueno, que me ha gustado mucho En esta ocasión tiene 15ml Me parece que este tipo de sets Que tienen mini tallas con este tamaño digno Vale, no como algunos que te ponen dos o cinco sobrecitos o algo así Es bastante bueno para probar Porque teniendo en cuenta que el producto original Tiene 50ml, estos son 15 Nos da bastante una idea De si el producto realmente nos va a funcionar Nos va a gustar Y ese tipo de cosas Más que nada porque no se trata de un producto barato tampoco Vale, como unos 42€ y medio Y en este caso pues hay que pensárselo El invertir o no Y mejor probar un producto que sea de un tamaño tal que así Aparte para viaje Va fenomenal He terminado también una mascarilla de estas de papel Y es de Holika Holika Y concretamente es una de ácido hialurónico No es de estas que bueno, tú te la pones Tal que así Me gustó un montón Con iba súper impregnada Me dejó la piel muy elástica Muy cómoda Os hice también una mini reseña en Instagram Me guardé esto un poco para que lo vierais Me ha gustado mucho Que tengo un millón de mascarillas Muchas de estas de Tissou Y otras de las que son de pastita para utilizar Y siempre se me olvida Y no puede ser Así que vamos a ver si en próximos vídeos de productos terminados Os enseño más de estas Porque tengo muy interiorizada la rutina diaria De limpieza, de hidratación Por la mañana y por la noche Pero lo que es Las mascarillas Las tengo un poco olvidadas Y eso no me gusta Así que Vamos allá Vamos a ver si lo conseguimos Y bueno Que si lo consigo Pues lo iréis viendo Su precio está bastante bien Porque son 2,50€ Es cierto que es de un uso Y dices Gastarme eso Pero bueno Hay otras que valen 7 Creo que es un precio bastante ajustado A los resultados que he obtenido con ella Vamos a pasar a maquillaje Y he terminado un corrector En este caso es el Select Moisture Cover de MAC El tono es el NW20 Es un corrector Que deja la zona muy hidratadita No es de los que más cubren Eso sí que es cierto De hecho Hay días que tengo como mucha mucha ojera O tenía mucha mucha ojera Y no me lo cubría Pero bueno Siempre podemos aplicar un precorrector debajo Ese tipo de cosas y ya está Pero me ha gustado un montón Porque precisamente Yo sí que tengo algunas zonas de mi piel algo oleosas Pero la zona del contorno Ya sabéis que Necesita mucha hidratación Al menos en mi caso Es lo que yo siento Y me ha funcionado muy bien También me ha durado La vida y más Porque no solo tengo este Tengo más Y bueno Lo he utilizado también para trabajar Y también funciona muy bien Puede que lo repita El precio de este producto Es de 19,50 Que quizá nos parezca Caro Para los 5 mililitros Que contiene Pero sí que es cierto Que dura un montón Se aplica muy poquita cantidad En cada uso Y bueno Es este sistema De gloss Que funciona bastante bien Aunque quizá no sea El más higiénico de todos Pero A mí me ha gustado La verdad Y haciendo mención A un corrector de MAC Un minuto de silencio Porque Si me seguís por Instagram Lo sabréis Que el otro día Estaba haciendo unas fotos Pro Longwear de MAC Decidió Rodar, rodar, rodar Hasta el suelo Y se partió Y por eso Sandra Grau Makeup Me dijo que Ella le suele poner Una gomita Para que no ruede realmente Porque algunos Sí que se le han caído Me ha dado mucha pena Porque el Pro Longwear de MAC También funciona muy muy bien Cubre mucho más Es hiper fijo Y me quedaba En la mitad del bote Pero no pasa nada Pues tocará comprar otro Y ya está Y vamos ahora Con tres máscaras de pestañas La primera de ellas Es una waterproof Y la estuve utilizando Antes de adquirir La de Clarins La trolley de Clarins Que sabéis que me ha encantado En este caso Es la Hypnose de Lancome Waterproof La compré en Primor Su precio es de unos 23.75 o algo así Pero ojito cuidado Porque por ejemplo En Sephora vale 33 y pico O sea atención Comparad muy bien Donde compráis las cosas Porque podéis ahorraros Unos 10 euros O sea es muy fuerte ¿Vale? Este producto Me ha gustado mucho Porque obviamente Cumple su función De waterproof Lo he utilizado muchísimo En novias Y en mí Cuando he acudido a bodas También para No salir ahí Cual panda Y cual mapache Pero Es cierto Que deja la pestaña Mucho más natural Que la trolley Por ejemplo La trolley Es un pestañón Impresionante Con bastante volumen Bastante tal Y en este caso Hay que trabajarlo Mucho Para conseguir ese efecto Me gusta Porque hay personas Que no les gusta Un aspecto Pues más dramático Les gustan Las pestañas Más naturales Novias por ejemplo He tenido el caso De alguna novia Que normalmente No se suele maquillar Nada de nada De nada Y claro Si te pones ahí Un pestañote Pues como que No se ven ellas mismas Entonces Este producto Viene muy bien Para ello Me ha gustado Me ha gustado La verdad Entiendo la fama Que tiene Y bueno Que os lo recomiendo Un montón Voy a mostraros ahora Dos mini tallas De máscara de pestañas Como he dicho La primera de ellas Me ha gustado Y la otra Pues no tanto La que os comento Que sí La perversión Ya lo sabéis Os la he sacado En algunos vídeos De productos favoritos mensuales Y es que Tiene la fama Que merece Sé de algunas personas Algunas amigas mías Que no les funciona bien Porque se les cae En la zona de la ojera Para mí No es el caso Me deja la pestaña Bastante bonita Bastante volumen Y así Potentorra Como me gusta Y bueno Pues poquito tengo que decir De la perversión Que la conocéis Todas Creo La original Tiene un precio De unos 24, 50 25 euros Me parece un precio Bastante elevado Para una máscara de pestañas Pero bueno La que os he enseñado antes Pues tiene un precio Similar Entonces Últimamente La verdad es que No me importa mucho En invertir más En este caso Pero por ejemplo La Trulli Pues creo que me costó Menos de 20 Con lo cual Podemos ir investigando Y encontrando La que más se adecue A nuestras necesidades Sí que es cierto Que así hay una que te encanta ¿Por qué no invertir en ella? ¿Verdad? Y la siguiente Que os voy a enseñar Es la mini talla De la In Extreme Dimension 3D Black Me ha decepcionado un poco Sinceramente El cupillones de silicona Y me suelen gustar así Pero me pasa un poco Como con la De Real De Benefit Que es una buena máscara Pero el cupillón Me pincha un poco No sé si os pasa a vosotras Pero cuando a veces Llegas a la raíz Es como Ostras Y no he sentido Como que me dejaba Esa pestaña Que yo buscaba Yo creo que tenía Unas expectativas Muy altas En esta máscara De pestañas No digo que sea mala Pero pues no me ha convencido Esto también vale Como unos 25 euros El tamaño original Tendría que probarla Tendría que probarla Más Yo creo Pero No sé Como que algunos días Si me convencía Otros días no No sabría deciros ¿La habéis utilizado? ¿Os gusta? Contadme vuestra opinión Por aquí en comentarios Por fin Vamos a pasar ahora Al cabello A productos que utilizo Pues en la ducha Y Es un poco difícil Enseñaros esto Pero He terminado El shampoo Jordania De Kia Ora Botanicals Y bueno Realmente no lo he terminado Porque veis que Tiene un trocito Pero al ser un producto sólido Pues bueno Voy a esperarme Y Y aunque le quede un lavado Por ya Darse por fin y quitado Pues así Veis como es Tenéis una entrada en el blog Sobre este producto Es un shampoo sólido De esta firma El tamaño real Era de 100 gramos O sea que era un tocho Porque por ejemplo Los de Lash Suelen ser los que son así Redonditos Unos 55 o 65 gramos Una cosa así Y estos eran 100 O sea que era un tocho importante Ya sabéis que Me encantan los shampoos sólidos De hecho Utilizo los de Lash Desde hace como 6 años O algo así Y en este caso Lo llevo utilizando Desde mayo Del año pasado Es cierto que no Me ha durado tanto Porque no lo he utilizado Solo Exclusivamente ¿Vale? Sabéis que yo tengo Un montón de shampoos en danza Y lo voy utilizando Pues ahora sí Esto no Dependiendo también De cómo veo Mis necesidades Las necesidades De mi cuero cabelludo Este ayuda también Con ese tipo de problemas Que a mí a veces me pasa De descamación y tal No tiene sulfatos tampoco Y bueno Que me ha gustado mucho De todas maneras Si queréis más información Sobre este shampoo Os remito al post en el blog Porque ahí La tendréis Toda, toda, toda Pero bueno Para que veáis lo que da de sí Un producto sólido Su precio Suele ser de 13,90 Al menos He cotillado un poquito Pues el post en el blog Y indicaba eso Y estos días Vi que estaba A 12,60 No sé si era porque Estos días está de rebajas O una cosa así Y vamos a terminar Con un producto de ducha Este salió En uno de los vídeos De decepciones Que hace un montón Que no hago ninguno Y por suerte No he encontrado así Mucha cosa que me decepcione Si encuentro Varias, cuatro o cinco Hacemos una nueva tanda Y este ya salió ahí De hecho Le he dado un montón De oportunidades No lo he terminado Del todo Pero es que lo tengo Tanto tiempo Que yo digo Esto se va a poner malo Y va a ser peor Estoy hablando Del Nivea Bajo la ducha Smooth Milk Que supuestamente El Smooth Milk Era el que Más hidrataba Más que el normal Y tal Pues yo tampoco Es que he notado Mucha cosa Y como ya os comenté En ese vídeo de decepciones Cuando ya el producto Llegaba por aquí Pues había que hacer Una fuerza sobrehumana Para que saliera Y bueno Un desastre Porque a veces yo lo que hacía Era apretar, apretar, apretar Y que cayera el producto En la pierna por ejemplo Y de ahí ya ir cogiendo Porque es que Solo con una mano Imposible, imposible Es un producto barato Vale unos cuatro euros O algo así Lo podéis encontrar En un montón de supermercados Supongo que Mercadona Carrefour Etc, etc Pero es que O sea solo por el envase No lo recomiendo Y además Que tampoco He notado grandes cosas Con lo cual Yo me quedo con otro tipo De productos Me interesa mucho El tema de la ducha La verdad Porque es algo muy cómodo Y a mí por ejemplo Que me da tanta pereza Aplicarme cremas Lo veo un concepto Muy bueno Pero que este producto Ni de Blas O sea este producto Cacafuti Total Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Esta nueva tanda De productos terminados Me encantará que me digáis Aquí abajo En comentarios Cuáles han sido los vuestros Si coincidimos con algunos Si estos os han gustado Si no Todo este tipo de cosas Ya sabéis que podéis Suscribiros al canal Aquí abajo Y seguirme por todas Las redes sociales Espero que estéis muy bien Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Chao ¡Gracias! ¡Gracias!